muy buenas compañeros bienvenido una vez más yo soy manuel y esto es aquarefil ajerez en el día de hoy te enseñaremos te enseñaremos un micro bluetooth que hemos comprado ahora os diremos cuál es para mejorar el audio y no tener tantos cables cuando grabamos por medio así que nada sentados poned cómodo que empezamos bueno ya sabéis ya llega el día del enamorado estamos muy cerca y nos hemos pedido el micro que tenemos aquí es de la marca osa es el mk 06 la verdad que lo hemos visto por el tema de de reseñas y demás de amazon lo hemos comprado en wallapop pero en amazon está a 40 euros nosotros nos ha salido 20 euros con porto y todo en wallapop obviamente de segunda mano la verdad que bueno ahora lo vais a ver prestaciones que tiene ahora vamos a empezar una de las cosas es que tiene un chip según pone qué es para tener menos ruido para que para que no se escuche el ruido de fondo y alcanza unos 20 metros de longitud con el receptor así que nada sin más preámbulos vamos a ver que los que tenemos en la caja bueno vamos a ver qué es lo que tenemos dentro vamos a abrirlo aquí bueno los micros los micrófonos de solapa estos son micros de solapa o micrófonos de corbata también se le puede llamar hemos comprado aquí tenemos el transmisor y aquí los receptores son los dos micros lo hemos comprado así porque si tenemos que hacer alguna entrevista o algo parecido pues bueno ya tenemos los dos no hace faltaría no faltaría comprar ningún ningún otro micro también tenemos el tema de que si se nos acaba la batería con el micrófono que estamos utilizando tenemos otro de repuesto y bueno vamos a ver qué es lo que trae este micrófono el transmisor trae el jack de tres y medio para el tema del audio tiene para conexión tipo c porque también lo puedes instalar en un teléfono y el conector d y os o sea de apple vale como se conectaría pues muy sencillo solamente habría que apretar aquí tres segundos ya empieza con cuando vemos parpadeando verde y rojo es que está buscando el micrófono y cogeramos el micrófono y lo apretamos aquí en el centro pues automáticamente se conectan van por vía bluetooth ya hemos visto que las especificaciones ya habrá que verlo sobre unos 20 metros es el alcance y bueno hay que ver la calidad todavía no lo hemos probado cuando nos ha llegado lo primero es que hemos hecho lógicamente estaba en algo de carga pero lo hemos cargado terminado de cargar completamente se cargan los cargadores son tipo c vale por aquí abajo y por aquí abajo también qué más bueno vamos a quitar esto vamos a apagarlo y este también los dos traen por detrás la típica el pinza para sujetar lo que es el micrófono el micrófono creo que no quiero tampoco meter la pata aquí tenemos el manual vale aquí en esta cajita bueno en esta cajita ya sabéis que las cosas modernas pues no tienen cargadores se supone que nosotros tenemos que tener el cargador ya también sólo venden en el en el los móviles para tener un menos coste con que nos viene este micrófono bueno estos micrófonos nos viene con yo creo que nos viene con con esto con una funda vale para meter los dos micros y el transmisor para que sea más para que esté más cubierto más resguardado no nos trae cables para cargar nos trae los cables en modo usb tipo 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 c para la carga por ejemplo este es el normal y este viene doble con doble tipo c por si queremos cargar los dos micrófonos lo metemos en usb y lo cargamos bien ya ha visto esto que no tiene mucho que enseñar y bueno vamos a ver cómo se escucha vamos a ver cómo se escucha y poco más aquí no hay mucho que mostrar ya veis como son bastante pequeños puede tener 5 centímetros este puede ser 6 vamos a necesitar que lo ya lo he visto lo he viseado antes en el ya de 3 y medio un suplemento para porque en rosa con el habitáculo donde se enchufa el 3 y medio de la cámara no hay problema se compra el adaptador y se saca un poco más por fuera y ya está de todas maneras lo vamos a probar aquí in situ con un cable que tenemos que es una alargadera lo probaremos y ahora me decís como como suena venga bueno ya lo tenemos puesto no sé cómo se cómo suena por ahí ya después lo veremos cuando editemos el vídeo creo que se me escucha a tope lo hemos enchufado aquí este es el receptor este es el transmisor y este es el receptor y bueno yo creo que se escucha bastante bien espero espero pero he tenido una buena como te digo yo una buena reseña y que nos hemos fiado de las reseñas que han tenido que se escucha una mierda bueno lo que hay es lo que hay vale se supone que lo hemos comprado por una mejor opción y no tener cable por medio bueno no sé cómo se me escuchan me escucha bien ya estamos hablando con el micro y la particularidad y por qué lo hemos hecho bueno ahora mismo no tenemos cable puedo ya yo está hablando aquí no sé si se me escucha bien y estamos con las imágenes bueno mirando el acuario yo puedo estar como tengo que hacer un vídeo haciendo cambios de agua y puedo estar hablando y vosotros ahí pues estáis escuchando un audio creo que bastante bastante limpio vale y yo por ejemplo cogería ahora mismo digo venga voy a coger la cámara venite conmigo y aquí pues yo puedo estar grabando directamente bueno aquí tenemos ya veréis esto para que en próximos vídeos es un palo largo ahí que es lo que hace es para extraer agua sin tener que meterlo tantas veces los dedos dentro extraigo agua y ya lo veréis y poco más estos son aquí así está el acuario ahora mismo ya veis con todos los alevines que tenemos aquí y qué deciros espero que cuando yo esté editando el vídeo que se vea que se escuche bien dentro de lo que cabe por 40 euros que más quiere lo hemos escogido por por 20 nos ha costado 20 euros lo hemos mirado en en Wallapop estaba a la mitad y digo bueno vamos a probarlo así que nada un vídeo cortito espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego conmigo 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 conmigo